...tendría mal contar... ¡Espera! ¡Huelo algo! ¿Sabes lo que creo? ¡Creo que os odio a todos! ¿Qué? ¿Habéis oído eso? Tengo unas manos empapadas en sudor. ¿Por qué no se muestra de una vez? ¿Quién dice que está cerca siquiera? ¡Vamos a fusionar nuestro campamento con el más cercano que formará un gran ejército! ¿Cómo creéis que Duwok se hizo tan bueno con el hacha? ¡No está mucho! ¡Le ha costado el tiempo! ¡He oído que tienen más guerreros! ¡Fabuloso! ¡Justo lo que necesitábamos! ¿Alguien anda a hurtadillas por ahí? ¡No se van a luchar! ¡A mí! ¡Pero intenta defenderte! Los soldadores nos están dejando otra vez mal a los demás. Siempre están alardeando con sus milagres. ¡No puedo creer que mataran más que todos nosotros en la última batalla! ¡La próxima bruta! ¡Paremos más presas! ¡Tuvimos suerte de ganar la última batalla! ¡El capitán no reconocería una buena estrategia de hoy! ¡Pero no lo dijo que no éramos débiles! ¡El capitán no tuvo nada! ¡Pero no lo dijo que no éramos débiles! ¡El capitán no tuvo nada! ¡Vamos! ¡Pero no que patrían! ¡Pero no lo dijo que mataran! ¡Joder, no tendrían las restricciones por aquí! ¿Ha sonado algo? Habrá sido mi imaginación, supongo Y yo con la hoja recién afilada ¿Hadien intentando colarse? La cacería va a ser buena Le he echado el ojo a mi presa Sea lo que sea, no se atreve a vérselas con mi Si es que quieres ese barril de Drunk Les pregunté a los humanos Si querían Grog ¿Por qué? No hay Grog ni para nosotros Oíte para ver ese rayo Después de clavarles mi espada ¡Qué buena idea! Tendré que probarla Cuando salgamos de Mordor Cazaremos a todos los elfos que quedan Y daremos buen cuenta de ellos Depesto que el jefe racione el Grog Cuando no nos salen las cosas como él quiere Él solo sigue órdenes de los caudillos Son ellos No se puede vaya por la lucha Lo custodia un ejército de Drunk ¿Un ejército de Drunk? ¿Pero escuchad, idiota? Covacha me dijo que tenía un carro ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.